El Encuentro de Viva me pareció una instancia muy positiva y esto de que a los jóvenes se les invite a participar, a ser escuchados, a incidir en las políticas nacionales es algo súper importante, súper válido y que no deja de ser. Todos los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con plenos derechos. ¡Yo opino el derecho! Inscríbete y participa. ¡Gracias!